Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más. Ya tenía tiempo que no hacía videos, yo era como 3 meses, me tomé unas vacaciones. Así que hoy les quiero compartir una receta de agua de espinacas. También ya les he grabado por ahí el video de lo que hice en este tiempo, pero hoy pues el video va a ser de esa agua de espinacas. Me gusta el agua de espinacas porque los niños es de la forma en que pueden comer las espinacas. Ya que las espinacas contienen calcio, hierro, vitamina A, vitamina E, vitamina B1. Y esto ayuda mucho para los huesos, para la piel, para el cabello. Así que comer espinacas es muy bueno y en agua va a salir muy rica. También le voy a poner 4 limones, 2 pepinos y azúcar de esta marca, Montfruit. Ya que es un agua nutritiva, quiero ponerle un azúcar que no sea tan dañina. Es como la stevia, pero es otra marca. Y ahora lo que voy a hacer, va a ser lavar las espinacas. Los limones ya los lavé y pelar los pepinos. Espinacas voy a moler 300 gramos. Son muchas, pero voy a hacer mucha agua. Así que son 300 gramos. Los limones ya los lavé y pelar los pepinos. Los limones ya los lavé y pelar los pepinos. Los limones ya los lavé y pelar los pepinos. pues ya está lista el agua a esta agua aparte que es muy nutritiva pues sale muy económica ya que las espinacas pues no cuestan mucho y es una forma de que los niños se la tomen y aparte con este calor pues se antoja más así que vamos a probarla a nosotros aquí nos encanta esta agua y hoy vamos a ver cómo quedó esta lo que tiene que las espinacas no tienen un sabor muy fuerte porque el limón y el pepino les ayuda le ayuda que se balancee su sabor y pues quedó muy rica muchas gracias por haberme acompañado en este vídeo y nos vemos para el siguiente un saludo y y y y y y y Gracias.